Muchas gracias, señor presidente. Antes de nada, quiero decir que me avento profundamente a este sometimiento de un simulacro de debate que miro, con datos reales, con información verídica, he escuchado en el transcurso de toda la tarde una enorme cantidad de mentiras. Y me avento también profundamente que este ámbito, que debe ser un ámbito por excelencia, de debate, de negocia, de consenso, de construcción de leyes, que queden más allá de cada uno de nosotros y construyan la Argentina Federal Unida, nos encontremos hace meses en un tratamiento que se puede hacer un montón de leyes. Hace un rato que se ha llegado a la cantidad de leyes, más decretos que leyes, todos rápidamente, sin debate genético, sin ninguna vocación de diálogo, ninguna vocación de diálogo. Y sobre todo, en una agenda completamente alejada de las necesidades y del sentir de lo que están pasando los argentinos en todo nuestro país. Por eso, cuando de repente escuchamos como medio de comunicación a todos los funcionarios del gobierno nacional, diciendo que están dispuestos y que están convencidos a construir una Argentina, bajada en el diálogo y en el consenso, lamento decirle a todos los argentinos, que están mintiendo, que están mintiendo. En el discurso de apertura del presidente nacional de nuestra casa, nos dijo a los legisladores y a los argentinos, que en democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Me apena muchísimo decir a todos y a todas que están mintiendo, que están mintiendo democracia sistemáticamente. Nos mintieron cuando dijeron que venían a construir una Argentina unida. Nos mintieron cuando venían a decir que querían escuchar absolutamente a todos los argentinos. Nos mintieron cuando dijeron que venían a gobernar sin grietas. Nos mintieron cuando dijeron que iban a construir una Argentina sin revanchismos políticos. Lo que empezó hace unas semanas atrás con un reclamo genuino de la policía bonaerense en una provincia, la provincia de Buenos Aires, que tiene problemas reales, concretos, estructurales, hace décadas, no hace cuatro años, hace décadas, terminó siendo un anuncio por televisión del presidente diciéndole a una provincia que le iba a sacar un punto de coparticipación. En el medio de una pandemia que está refiriendo los esfuerzos económicos y sociales de absolutamente todas las jurisdicciones y de todos los argentinos y argentinas nos enteramos por televisión que le sacaban un punto de coparticipación. Que inmediatamente al otro día dejó de recibir dinero, insisto, en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis económica y social de esta envergadura como hace años y décadas que la Argentina no vivió. Fue la evidencia más clara de cómo lo que se mismo cree que puede solucionar los problemas de la Argentina. Sin diálogo, unilateralmente, sin consenso, lastimando y arrediendo, y buscando ocultarles aquellas gestiones que son eficientes. Y para eso le sacamos cuenta, porque es la única manera. Porque yo le quiero recordar algo a todos, porque también lo escuché durante la tarde, que ese punto de coparticipación no fue sacado en ninguna provincia en el año 2016. Ninguna provincia, ningún sistema federal ya se vio estimado por esa coparticipación. Lo que se hizo fue transferir la competencia con los recursos necesarios para su funcionamiento. Esta medida, anunciada por el Poder Ejecutivo, es claramente arbitraria, unidireccional, discrecional, autoritaria. Pero no termino ahí. Tenemos acá delante un proyecto de ley que sigue intentando socagar y lastimar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Miren, por más que la prueben con los 41 votos, hay algo que queda claro. Este proyecto de ley es inconstitucional. Dijan lo que digan, es inconstitucional. La discusión que se dio en los plenarios, más allá de que fue sin debate, porque escuchan, o sea, nos dejan hablar, pero no tienen ninguna voluntad de construir soluciones en conjunto. Nos hacen un simulacro de que podemos hablar. Nos bajaron cuatro expositores, dijeron números mentirosos, pero me contraron dos cosas en las plenarias. Una, este proyecto es inconstitucional. Vio la diferente y directo del artículo 75 a la Constitución Nacional. Y después, que tenían definido qué número querían darle a la ciudad y qué número querían sacar. Y después, hicieron un andamiaje de números, de estadísticas, para llegar a ese número, a justificarlo. Los funcionarios nos dijeron claramente que no habían tomado lo que quedó remanente en el año 2017. Nos dijeron claramente, nos pudieron explicar cómo habían construido el 2016. No nos dijeron por qué, si la lógica indica que tomaran el gasto del gobierno nacional, cuando gobernaba la actual vicepresidenta de la Nación, tenía destinado a la seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no tomaron ese número? Pero, ¿qué hicieron que la diferencia de criterios? Claramente, porque tenían claro qué número querían quitarle a la ciudad. Y en función de ello, existo, armando un cuadro, estadísticas, etcétera, etcétera, para justificar. Está claro que tiene una discrecionalidad determinada para la Ciudad de Buenos Aires. Pero este proyecto tiene, además, otro problema en términos constitucionales. Es muy claro en nuestra Constitución cuando dice que cuando el gobierno nacional transfiere una competencia, debe transferirla con los recursos necesarios para su funcionamiento. ¿A criterio de quién? ¿Del gobierno nacional? No, en función de lo que se gastaba en el 2015. Porque, además, es un error, es un error que nosotros como senadoras y senadoras, que creyéramos que la competencia de una de las cuestiones es solamente la asumatoria del chaleco, más la bala, más el auto, más el policía. No, son las misiones y funciones de toda la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Como les decía, claramente quedó evidenciado que es una vulneración del artículo 75 de la Constitución Nacional. El Estado Federal no es más que la asumatoria de los distintos Estados provinciales. No es un poder ejecutivo central que decide discrecionalmente, arbitrariamente, intespectivamente, sacarle el recurso de una provincia para dárselo a otra. Inaudito, nunca visto. Porque les recuerdo, además, porque también lo he escuchado en los debates, que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia más. Y así lo contempló la Corte Suprema en su fallo del 2019. Pero además es una provincia donde viven argentinos y argentinas. Miren, un dato curioso. De 32 miembros del Gobierno Nacional, 16 nacieron en la Ciudad de Buenos Aires y 23 estudiaron en la Ciudad de Buenos Aires. Esa ciudad que ustedes tanto detestan y dicen por todos lados todas las cosas que detestan que tiene la Ciudad de Buenos Aires, yo les recuerdo que pareciera ser que lo único que les parece malo en la Ciudad de Buenos Aires, es que no se esquiva electoralmente. Esa es la razón para quitarle el presupuesto. En el presupuesto, miren, si no quisieran socavar eso, es simple. Si este proyecto de ley que manifiesta que los recursos necesarios para hacer frente van a seguir estando en el Gobierno Nacional, si claramente se quita la forma automática de vengar ese dinero, si queda criterio discrecional de un funcionario de turno que tenga ganas, cuándo, cómo, de devengar el dinero, si se corre el mismo riesgo que se corrió cuando se traspasó la justicia en algunos ámbitos penales a la ciudad, que les recuerdo y les informo a todos los senadores tanto que saben de los nubes de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el año 2007 al año 2015, habiéndose transferido competencias de justicia a la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional de este mismo color político le pasó cero peso a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben qué? Es simple. Si transferís competencias sin el recurso, si el recurso no está automáticamente en las taras de la ciudad, de la colección, eso es inconstitucional. Pero además, porque claramente lo que están intentando atentar es a la autonomía de una provincia en el sistema federal. Se llenaron la boca hablando de federalismo. Y lo único que está haciendo este proyecto de ley sumado al decreto es atentar al federalismo, que es la base de nuestra República. Obviamente, lo que les interesa con este proyecto es que la ciudad tenga que ir sistemáticamente a consensuar con el Gobierno Nacional la plata que tiene para poder armar en materia de seguridad sus competencias, sus estrategias y sus planes de trabajo. Le voy a decir algo a un senador propinante que habló de la policía de la ciudad respecto a un hecho tan lamentable como el que vimos la semana pasada. Mire, los funcionarios del Gobierno Nacional del Ministro de Seguridad en la plenaria hablaron maravillas de la policía de la ciudad. Es más, fueron miembros y fueron accesores y fueron consultados al momento de construir la ley que dio origen a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Hablaron de lo maravillosa que es su formación, del nivel de equipamiento, de su nivel de despliegue, de la conducción. Están las cartigráficas, mírenla. Entonces, queda claro, y es innegable, el nivel de mejora que ha tenido la prestación de seguridad en la ciudad de Buenos Aires en los últimos casi cinco años. ¿Y saben qué? Eso es lo que les molesta. Les molesta tanto que decidieron sacarle la plata para que deje de ser buena. Les cuesta creer como un Gobierno Nacional que dice ser el Gobierno para todos y todas las argentinas, que vino a reconstruir un federalismo, que vino a hermanarnos a todos, lo que hace es que una jurisdicción tenga mala seguridad. ¿Acaso qué quiere el Gobierno Nacional? Que no paguemos más sueldos, que tengamos menos policía, que retrocedamos en el equipamiento que además también le sirve a la provincia de Buenos Aires como son los anillos digitales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me cuesta creer que un Gobierno quiere que haya argentinos que tengan mal servicio de seguridad. Hasta tanto pueden llegar. Claramente, por todo lo que les acabo de decir, esto es un ataque directo y decidido por estrategias electorales y redanchismo político a un gobernador de la Argentina. Lamentablemente, quieren lastimar a un gobernador que no es del espacio político, pero lo peor de todo es un gobernador, un jefe de gobierno que se sentó el día uno con el presidente de la Argentina, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando empezó la pandemia, que buscó el diálogo, que buscó el consenso, que atató y destendió ideas o medidas que se han tomado que no necesariamente eran las que estábamos de acuerdo, pero entendimos que estábamos trabajando por la salud de los argentinos. Eso no merecía ningún tipo de revancha, ningún tipo de sesgo político. Reservamos más de 30 camas en terapia intensiva para cada uno de los donarense a pedido del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pero no les importó porque no construyen la Argentina así. Lo triste de todo esto es que en este intento de castigar a un gobernador están castigando a 6 millones de argentinos y argentinos que viven, transitan, se educan, estudian cada día en la ciudad de Buenos Aires. No están lastimando solamente un gobernador, están lastimando 6 millones de argentinos, están lastimando la constitución nacional, están lastimando el federalismo y están sentando presidentes gravísimos. ¿Qué le va a pasar a tierra del fuego? ¿Le vamos a sacar automáticamente sus recursos? Seguramente no porque por afinidad política hoy no estarían dadas las condiciones. pero nosotros como senadores que andamiaje institucional del federalismo estamos convalidando y peleando con este proyecto. Tierra del fuego podría estar en la misma situación, en dos minutos sacarle la plata. ¿Ese es el federalismo que quieren construir? Mire, la ciudad de Buenos Aires va a dejar de percibir, lo dijo el senador Luzto, un montón de plata. A mí me gustaría graficarles claramente lo que significa esa plata en lo que quedan los meses de este año. Significa no pagarle el sueldo a 20.000 de los 25.000 policías de la ciudad de Buenos Aires. ¿En serio esa es la forma en la que quieren gobernar? Quiero también recordarle a los senadores y a las senadoras que van a acompañar esta ley que estamos en medio de una pandemia. Una pandemia que requiere los esfuerzos económicos de todas las provincias. Que requiere el esfuerzo económico, psicológico y social de todos los argentinos. Que para la ciudad significa un gasto extraordinario enorme y que también va a significar una caída de la recaudación enorme. Obvio, esto le pasa también a todas las provincias. Pero ¿saben qué? A la única provincia que en el medio de este contexto le están sacando plata es a la ciudad de Buenos Aires. Si tanto les interesaría el federalismo y lo dijimos varias veces y lo dijo en el Cerebro Ruto y lo dije yo en todas las plenarias. ¿Por qué no coparticipan el impuesto país? ¿Por qué no ayudan genuinamente a la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no le incluyen la coparticipación del impuesto país de una forma automática coparticipable que quede a través del tiempo? Si realmente les interesa eso podrían coparticipar el impuesto de esos países. Pero no. La única idea que tuvieron fue en el medio de la pandemia en el medio de la baja de la población a una sola provincia porque les esquiva electoralmente sacarle plata para que los porteños y todos los bonaerenses que viven en la ciudad la pasen mal. la verdad que lamento profundamente que así entiendan la construcción de la Argentina. Yo celebro mucho formar parte de un espacio político que a veces pensamos distinto pero lo que tenemos convencidos es que la búsqueda del consenso la búsqueda de la igualdad la búsqueda del respeto del federalismo es lo único que nos va a sacar adelante como país. Y respeto profundamente a mi jefe de gobierno que decidió que para dar esta discusión se hace por los caminos institucionales respetando la constitución respetando el Estado de Derecho y poniendo siempre la posibilidad de dialogar y buscar consensos. Yo por último deje de decirles lamento profundamente que le hayan mentido a los argentinos. Le hayan mentido diciendo que querían venir a reconstruir una Argentina en la base del diálogo para todos los argentinos y sin ningún tipo de revanchismo. Lo único que están haciendo acá es revanchismo político. Es lastimar a un distrito que no le es afín políticamente. En el medio de la pandemia la única jurisdicción a la que le sacan dinero es a la ciudad de Buenos Aires. Realmente como Argentina lamento profundamente que este sea el espíritu del gobierno nacional. Muchas gracias. Gracias señora senadora.